Te voy a hacer el amor en sueños De la única forma que yo soy dueño Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré mis ojos para que te vayas Te voy a hacer el amor soñando No podrás impedir lo que estoy deseando Yo soy el dueño de mis pensamientos No podrás impedir lo que estoy sintiendo Te voy a hacer el amor en sueños De la única forma que yo soy dueño Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré mis ojos para que te vayas Te voy a hacer el amor soñando No podrás impedir lo que estoy deseando Yo soy el dueño de mis pensamientos No podrás impedir lo que estoy sintiendo Mis sueños, mis sueños Las cosas hermosas que contigo viví En los días de amor Mis sueños, mis sueños Voy a detener el tiempo Para pensar mejor Mis sueños, mis sueños Yo quiero pensar en ti En sueños Para yo hacer el amor Como si fueras tu dueño Yo te voy a hacer el amor soñando Yo te voy a amar En sueños Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré los dos para que te vayas Chao Oja Oja En sueños, en sueños Soy el cuello de mis pensamientos No podrás impedir lo que estoy sintiendo En sueños, en sueños Te voy a hacer el amor en sueños En sueños